Mi vida, mi alma, mi confianza Tú me pagaste con moneda falsa Te doy mi piel, mis noches de locura Te doy mi tiempo, no me quedan dudas Anda y dile a tu cariño que no es bienvenido en ese corazón Anda y dile a tu cariño que hoy mismo ocurre no sufrir por amor De tus caprichos estoy cansada y de tu vida no quiero nada Son tus caricias, no me hacen falta, yo quiero amor, no solo palabras Llegaste al límite de mi paciencia Tener de cerca me produce alergia Llegó la hora de empezar de nuevo Y así luchar por lo que yo más quiero Basta de falsas promesas, un día eres sí, otro día eres no Se terminó mi paciencia, mi pelo de arena dijo se acabó De tus caprichos estoy cansada y de tu vida no quiero nada Son tus caricias, no me hacen falta, yo quiero amor, no solo palabras De tus caprichos estoy cansada y de tu vida no quiero nada Son tus promesas, moneta falsa y mi condena no decir basta Anda y dile a tu cariño que hoy mismo ocurre no sufrir por amor De tus caprichos estoy cansada y de tu vida no quiero nada Son tus caricias, no me hacen falta, yo quiero amor, no solo palabras De tus caprichos estoy cansada y de tu vida no quiero nada Son tus promesas, moneta falsa y mi condena no decir basta Son tus años, moneta falsa y mi condena Dios Son tusướcos estará, yo quiero amor, no猜